Te invitamos a Cris, estamos esperando. ¡Eh, bro! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Aquí? ¿En la casa, bro? ¿Encerrado, bro? Sí, todos estamos igual. ¿Cómo vas, Cris? ¿Todo bien? Todo bien, bro. Yo quiero hacer mi entrada triunfal aquí. Con todos ustedes, nosotros, aquí está Cris Rocha. Espérame. Nos tenemos efectos de sonido, Cris. Aquí invertimos en todo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Tú, Cero? ¿Te estás conectado con la compu o qué onda? Sí, bueno, es que yo edicto clases, ¿cierto? Entonces, en las clases yo tengo una interface, tengo un mixer aparte, y bueno, y aquí yo tengo unos cables que de la interface tengo cuatro salidas. Sí, cuatro. Puedo conectar mis monitores, puedo conectar mis audífonos, y puedo conectar otra, digamos, salida como una auxiliar para el iPad. Entonces, en el iPad, de repente, tú estás escuchando todo lo que está en la interfaz. Entonces, tú sabes, en la interfaz, pues, está lo que yo pongo en el computador o lo que está hablando aquí. Pero, ¿qué usas para el iPad? ¿Qué conexión o qué onda? Uso el iRig. El iRig. Entonces, de la interfaz sacó un estéreo, conecto el iRig y el iRig al iPad, y ahí queda. Súper, hermano. Súper, súper. Pero, ¿tú que eres el rey de las conexiones de todo? Sí. ¿No habías hecho eso? Yo hice eso con una cosa que se llama Go Mixer, pero se me dañó. Pero eso también trabaja así. Ah, ok. Ok. Perfecto, Chris. Es como un iRig, pero es estéreo. Ah, ok. Ok. Este creo que no es estéreo. Creo. Que yo sepa no. Creo que es mono. Pero, bueno, ¿cómo estás, Chris? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas allá donde estás? ¿Cómo va este tema de la cuarentena? ¿Cómo está tu familia? Estamos bien aquí. Y ya tengo... Hoy es que agosto, ¿no? Sí. Ya dos de agosto. Unos cinco o seis meses aquí en esta casa. Me mudé como en febrero, algo así, marzo. Me construí este estudio aquí en mi casa. Y aquí estamos, bueno, aquí con la familia. Pasando buen tiempo aquí. La casa, pues, me rayé porque tenía una piscina. Entonces, ahí con los niños pasamos el tiempo y... Claro. Genial, Chris. No, qué bueno. Me alegra todo eso, que todos estén bien. Bueno, pues, obviamente sabemos que está un momento difícil ahorita por la cuarentena. Pero, pues, bueno, tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege. Y, pues, ahí estamos. Bueno, a las personas que están conectadas, aquí tenemos a Chris. Yo había hecho un post de las preguntas que le vamos a hacer. Pero antes de llegar a esas preguntas, para que se queden en las preguntas, este live lo vamos a dejar en YouTube y lo vamos a dejar en Instagram Live. Vamos a checar. Voy a hacerle un par de preguntas a Chris de cosas que él ha hecho. Y, obviamente, también vamos a pasar al setup que él usa, que eso es algo que nos gusta a muchos. Y es como mirar qué usa Chris Rocha en sus grabaciones. Vamos a hablar de bastantes cosas. Así que, bueno, Chris, quiero empezar. Una de las preguntas que era, prácticamente para empezar, era cómo tú iniciaste en la guitarra y en la iglesia. Cuéntanos eso. Bueno, pues, yo empecé como un niño, ¿no? Mi papá no era cristiano. Pero cuando yo estuve como siete. Y luego, ahí, él, disculpa, era un músico. Entonces, él me enseñó cómo tocar la guitarra un poco. Y empezó una banda con mi familia. Mis hermanas tocaban el teclado y cantaban. Yo la guitarra. Entonces, ahí él empezó comprando diferentes instrumentos. Y ahí en la casa, yo agarraba el bajo, la batería, el teclado. Y yo ahí empezaba, casi me enseñó solo, ¿no? Como tocar los diferentes instrumentos. Y así, en la iglesia, empecé a aprender ahí en la iglesia. Y empecé a viajar con él alrededor de Texas. Aquí en Texas empezamos a viajar. Y él me enseñó un poco y con eso yo me despegué y me quedé ahí en la música. Ok, ahí estamos hablando. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo empecé desde siete años. Siete años empecé. Una pregunta. ¿Mi conexión está un poco rara o ahí está bien? Está un poco, pienso yo, no sé, desde acá. Como yo te veo, te veo un poco pixelado, un poco. Ok, apenitas puse mi Wi-Fi, no sé si eso ya va a empezar a trabajar o qué. ¿Quieres que me desconecto y vuelvo a conectarme? Pues no sé. Pues yo te veo bien, no se ve mal. Ok. Pero ahorita yo creo que está bien. Listo, me decías, tenías 17 años en esa época. Siete años. Siete años empecé. Ah. Siete años. Desde un niño, bro. Y luego ya cuando, como que, 16, 17 años empecé a meterme en el mundo de grabar, de producir, todo eso. Entonces ahí me metí en ese mundo. Y mi papá, mis papás me dejaron, como se dice, me moví en su cuarto. Él tiene, ellos tenían un cuarto más grande, un, yo tengo un video en YouTube donde explica donde yo empecé todo. Ellos tienen un, en inglés se llama Double Trailer Home. Es una trailer. Sí. Y ahí empecé en su cuarto y el baño era el estudio. Entonces el cuarto de ellos era donde grababa batería. Empecé trabajando en el dishwasher, ¿sabes cómo se dice eso en español? Onde lavaba las vasijas en un restaurante. Ok. Un trabajo ahí, empecé trabajando ahí porque pues no teníamos mucha plata, ¿no? Entonces con eso ordenaba dos mil dólares de equipo en American Musical Supply. Y luego cada seis meses yo trabajaba, pagaba eso y luego otros dos mil dólares de equipo. Así, ahí sí empecé a... Empezaste. Y todo eso. Ajá. Claro. No, qué bueno, Cris. De ahí, hay algo que yo recuerdo mucho de ti cuando... Yo puedo decir que tú eres de los guitarristas que a mí me influyó en mi época. Yo apenas tengo 25 años. Y cuando yo empecé tocando la guitarra, más o menos a los 13, se lo estamos hablando hace 12 años. Más o menos por esas fechas, yo a ti te conocí en Lakewood y con Coalo. Pero antes de empezar esa parte, que son como mis influencias contigo, antes de eso, ¿qué hubo? ¿Qué hubo también? Bueno, pues antes de Coalo yo estaba tocando en bandas americanas. Una banda que se llama The Red Airplanes que despegamos un poco. Yo recuerdo que una vez fuimos a Nashville, que teníamos un manager y conexiones. Ahí estábamos una semana en reuniones con diferentes disqueras. Las disqueras grandes, ¿no? Word, Warner Brothers. En ese tiempo la banda Mercy Me también tenían su disquera. Eran diferentes disqueras que hablamos con ellas y íbamos a firmar con alguien. Pero lo que pasó en ese tiempo, ahí en ese tiempo pegó mucho la piratería. Sí. Y eso le pegó muy duro a las disqueras. Entonces, en las reuniones ellos estaban asustados porque no sabían qué iban a hacer. Porque eso directamente les afectó mucho a ellos. Entonces, y después de esa semana nosotros, entre nosotros estábamos hablando que no era un buen tiempo para firmar con una disquera porque ellos ni sabían qué iban a hacer. Era un tiempo muy horrible en la industria de la música porque las disqueras perdieron todo el dinero. En ese tiempo, si una disquera te firmaba, eso iba a decir, wow, te vas a hacer famoso. Pero ya después de eso, ahora ya no pueden hacer eso. Ahora solo son, te apoyan, hacen cosas, pero no es como trabajaba antes. Entonces, todo. Como antes. Sí. Claro. Y con eso trabajas, bueno, con bandas americanas y ya hablando en lo, ya vemoslo así como en la parte cristiana, hablando ya un poquito más, ya vemoslo así, ¿cómo se puede decir? Que sobresales más, te haces ver más. Creo yo que es ahí, ¿cierto? En Laelwood y con Qualo. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, si toca el estudio, en ese tiempo ya había trabajado con Christine DiClario. Ok. Un amigo mío puertorriqueño me conectó con unos clientes y Christine era uno de esos clientes. Yo empecé trabajando con ella, produciendo la música de Christine. Y también trabajé con Alex Campos en el disco, una canción que se llama Come On. Ok. Yo empecé esta canción. Con Jess. Con Jess, cabal. Así con Jess. Y luego después de todo eso, yo me conecté con Qualo, ¿verdad? Mi amigo Mike y Aldo eran los músicos de Qualo y ellos me conectaron con Qualo. Y luego empecé viajando con Qualo, trabajando con el estudio. Ahí empezó todo, ahí conocí a Mesa Marcos también en ese tiempo. Pero antes, en esa parte, perdóname interrumpirte, en esa parte, ¿tú también producías? O sea, porque me dices que produciste algo con Christine DiClario. Sí, claro. Sí, yo trabajé con ella en el estudio mucho y ya pues éramos amigos. Yo y Christine y Carlos, su esposo, trabajamos mucho en ese tiempo. Y con Christine también trabajé con un cantante que se llama René González de Puerto Rico. Con Daniel Calvete también, un poco con él. Ahí comenzaron a ver unas cosas. Y él después de Qualo, él me conectó con Danilo. Y ahí, pues, en las giras conocí a Mesa Marcos. Pero ya tenía unas cosas pasando en ese tiempo. Claro, ¿no? Qué genial. Me gusta saber eso porque hay cosas que uno no sabe. O sea, no sabía, digamos, el principio que producías y también grabas con Christine. Que nosotros sabemos que, creo, si no estoy mal, que una de las primeras canciones o donde ella se puede decir que se fue a relucir más fue con Gloria en lo alto, si no estoy mal. ¿Tú tuviste que ver como en esas producciones o fue más antes? Fue la producción antes que esa. Antes que esa. Una canción que se llama Lo único que quiero o algo así. Sí. Sí, yo empecé la producción antes de esa porque en ese tiempo yo trabajé en la producción un poco que se llama Rey o algo así, la canción de Rey. Rey, ajá. Yo estuve ahí en la preproducción. Hice unas cosas con ellos en la preproducción, pero estaba ahí, cruzaron unas cosas de agenda y todo eso. Entonces, no seguí en ese proyecto, pero sí alcancé un poco en la preproducción. Ok, pero en serio, bro, te admiro mucho. O sea, si antes te admiraba más, ahorita te admiro mucho más porque es algo que en mi mente es algo que yo quiero hacer a futuro. Es algo que quisiera ver como el tema de producir y algo que veo en ti y he escuchado de las guitarras que grabas es que grabas cosas que se quedan, o sea, que permanecen. Y eso es algo que muy pocas personas lo pueden lograr, ¿sí? Uy. ¡Uy! ¡Se cortó! Espérenme, a ver, miremos. Déjenme a ver, creo que el internet de Chris está un poco mal. Ah, ya, ahora sí. ¿Ahora sí trabaja o no? Sí, ya, ya. Está mejor incluso, creo. Ok, sí, porque puse mi wifi, disculpa, y vos estaba... Tranquilo, no te preocupes. Te estaba diciendo, básicamente, en resumen, que eres alguien que admiro mucho porque de muchos guitarristas, tal vez que hacemos melodías o algo, yo he podido sacar mucho las tuyas, he podido estudiar mucho lo tuyo, y hay algo real, y es que tú sacas muchas melodías cantables. O sea, que se graban fácil, si me entiendes. Incluso una vez estaba, me acuerdo de una anécdota en la iglesia, y estaba mi esposa, mi esposa no es guitarrista, pero ella estaba, mi amor, ¿cómo es esa canción? Cantemos esa canción que es como, que empieza... ¿Cuál es eso? Entonces, así, entonces, yo, ah, esa es la increíble, tal, eso, esa canción. Entonces, es algo que es algo muy bueno, porque pensar más que un guitarrista es pensar como un productor, ¿no? O sea, llegarle a todo el mundo, y eso es, creo yo que es algo más difícil, y es algo muy chévere, es algo muy chévere, y en serio, te admiro porque tú tienes que ver en todo eso, ¿sí? Sí, honestamente. Gracias, gracias. Bien, empecemos ahí con la parte de Kovalo, porque ahí, digamos, en mi caso, yo tenía, ponle 13, 14 años, más o menos en esa época. La canción que yo, yo creo que primero, y tú me dirás, ojalá no la embarre, pero yo creo que una canción, que tú compusiste eso, porque tú estabas ahí, y que yo recuerdo que tú estabas en ese álbum. ¿Escuchas ahí la guitarra? Ok, yo me aprendí, dime si esto es tuyo primero. ¿Cierto? ¿Esto es tuyo? Sí, güey, tengo una historia con esa canción. A ver, cuéntala porque yo quiero escucharla. Eso pasó en un soundcheck, yo recuerdo que estábamos en Corpus Christi, en un soundcheck con Kovalo, y empecé a tocar eso. Ahí en el tiempo de soundcheck, Kovalo me dijo, bro, eso está genial, mano, ¿qué es eso? Digo, no, es algo que estoy escribiendo, algo que en el momento me salió. Dijo, no, yo quiero hacer una canción con eso. Ok, démosle. Y en ese mismo tiempo, estaba trabajando con Christine, y yo fui a, en ese tiempo ya vivía en Orlando, Florida. Yo llegué a Orlando, Florida a producir el disco de ella, y empecé tocando eso. Y ella me dijo, yo quiero eso, vamos a grabar eso. Y yo dije, no, ya, ya se la di a Kovalo, y vamos a hacer algo con esa canción. Y yo dije, nunca, nunca tocas algo en frente de mí, que ya, que ya alguien, es de alguien más. Sí, no, pero igual, eso, creo, creo, porque no sé si de pronto más o antes, pero eso fue algo, lo primero que yo me aprendí de ti. Y ahí fue donde yo empecé a conocer sobre el delay, porque yo me acuerdo que yo, yo hacía el, bueno, el tan, y sonaba repeticiones. Entonces, yo antes, como no tenía delay, pues, ¿qué era lo que me tocaba hacer? Me tocaba hacer. O sea, yo aquí no tengo delay. Entonces, me tocaba así. Cuando después ya empecé a mirar, bueno, que el delay a tiempo, que el corchea con puntillo. E incluso, todo eso fue lo que me inspiró a mí, que en gran parte va de parte tuya, para yo poder enseñar a las personas lo que yo sabía. Entonces, yo decía, ah, esto es un delay a tiempo. Ah, y si hago un video enseñando esto, que es un delay a tiempo, un delay a corchea con puntillo. Entonces, ahí fue todo, y tú fuiste una influencia muy grande en eso. No sé, corrígeme si eso está en el álbum Más Fuerte Que Nunca, es que es. Ahí es donde yo te vi más, pero no sé si Santo está en esa producción. Sí, sí, llegó y está, sí, Más Fuerte Que Nunca ahí está. Ok, en esa producción, déjame decirte que es bien rockera, es muy chévere, y ahí es donde yo supe más quién era Chris Rocha, honestamente. Wow. Cuéntame, ya contaste una anécdota de Santo. ¿Qué otra anécdota nos puedes contar, digamos, de ese álbum? En mi caso fue un álbum que, no te niego, yo lo pongo, no te puedo decir que me lo sé todo en la guitarra, porque eso fue hace como 10 años y ya se me olvidó, pero me acuerdo que en esos, hace 10 años yo me las sabía todas. Sí, déjame pensar, ¿qué más canciones? Pues hay una, la primera, ¿no? Más Fuerte Que Nunca es la que es La Loquera. Sí. Y no recuerdo si Confiaré, Confiaré no está en esa producción, ¿no? Es que está en la producción anterior. La de Confiaré es... ¿Esa canción está con Digo Sí o No? No recuerdo. Digo Sí, esa es otra. Vamos a mirar. Más Fuerte Que Nunca. Vamos a mirar exactamente, yo me acuerdo de cómo se sale. Más Fuerte Que Nunca, te damos adoración, tu nombre exaltamos. Esa me gusta, la de Vive En Mí, que sale re rocada. La guitarra al principio muy chévere. Album Más Fuerte Que Nunca dice, la primera es para siempre. Y de Mí, Más Fuerte Que Nunca, hay poder, hay poder santo. Es de Rey, Sobre Vida Administración, o sea, para siempre, Más Fuerte Que Nunca, Vida Mía. Vida Mía. ¿Esa? Y no, no está la de Confiaré. No, Confiaré fue el anterior. Fue... Ok. Con Digo Sí. Ok, con Digo Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces mira. Mira que sí, desde antes, había cosas que yo me sabía más. Porque es la de Digo Sí, me acuerdo la del Digo Sí a tú. Hay un intermedio. Bueno, mira, ya había tocado cosas antes que santo, pero no sabía que eras tú. Qué bueno. Hombre, o sea, chévere esto. ¿Qué anécdotas nos cuentas de ahí? ¿Cómo? ¿Alguna anécdota que te recuerdes de esos álbumes con Coalo? Con Digo Sí, con estas. Pero, ¿qué es? No entiendo esa palabra. ¿Anécdota? Ah, ok. Perdón. Bueno, anécdota es como una historia. Ah. Una historia que ya ha pasado en esas épocas. Mira, una vez estábamos en Colombia. ¿Qué fue Colombia? No me llega el nombre, se me fue el nombre, pero estábamos en un evento afuera. Y estábamos en el soundcheck y yo recuerdo que en ese tiempo, pues, el sol se fue. Y llegó como una tormenta, algo horrible que mirábamos, ya que venían donde estábamos. Y yo recuerdo que Mike dijera, mira, tenemos que bajarlos del stage porque eso nos va a pegar duro. Y yo recuerdo, bro, horrible la cosa. Y nos pegó una tormenta tan horrible que nos salimos corriendo del stage. Nos bajamos corriendo y en ese mismo tiempo todo se cayó. Las bocinas, en ese tiempo teníamos unas bocinas, los towers, ¿no? Las bocinas. Y a menos eso por un pelito los mataba, bro. Yo pensé que ya volvía a volver ahí. Un tormento tan horrible que se arruinó todo. Las bocinas del stage, todo. Se cayó, era horrible, bro. Y, pues, no pudimos estar en el evento ese día porque era, todo se arruinó. Y, pues, el sonidista, mi amigo Rudy, algo le pegó. Algo le pegó encima, pero no le dañó tanto. Pero si era tan horrible, yo recuerdo ese evento porque a veces, tú sabes, a veces cosas pasan. Sí. Yo estaba ahí en un evento con bocinas en la tarima y yo recuerdo otra vez, otro evento. Eso fue con miel, pero una de las personas que estaba conectando las bocinas arriba y las conexiones, bro, se quedó pegado, bro. Quienes se conectó algo, estaba gritando y se cayó desde arriba. Ah, esa es la anécdota que contaste con Javier. Sí, bro, se cayó, estaba yo, se cayó. ¡Uy, no! Es que nunca sabes, bro, lo que va a pasar en esos momentos, pero... ¡Qué locura! Historias, sí. Ok, qué locura esa historia. Pero bueno, yo creo que eso es algo que se queda. Yo en esa mente no he podido, pues, tener anécdotas así. Es que eso ya es de mucha experiencia. O sea, de todas las veces que tú has estado en conciertos y todo esto, ponle que esto ha pasado cinco veces de las mil veces que has podido viajar, ¿no? Porque no siempre son cosas así, pero... Pero bueno, chévere, Cris. Bueno, esto es algo que honestamente a mí me emociona mucho porque... O sea, ahorita me pongo a mirar y yo creo que el guitarrista que yo más he transcrito, llamémoslo así, le he sacado cosas serias a ti. Porque yo veo que estaba todo esto de más fuerte que nunca. Si no estoy mal, también en el álbum de Danilo Montero de Revelación, no sé si el álbum se llama así, pero ahí tú también estás. Sí, sí, ahí con Kerry y yo, veas, está en esa canción. La canción Bendito Jesús está en ese disco. ¡Exacto! Bendito Jesús, es una melodía que todavía no me acuerdo. Hace mucho yo no la toco, pero me acuerdo. Y son puras melodías tuyas. Cuéntame cómo nació también todo eso. ¿Cómo tú haces? Una de las preguntas que irán es, ¿cómo haces para crear todas esas melodías? Porque, seamos honestos, todos los guitarristas cristianos, la gran mayoría, han sacado cosas tuyas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡No, eso es verdad! ¡Wow! Sí, Salmo 84 también está en ese disco. Mira, no sé, honestamente, yo lo que, cuando se toca la guitarra, depende mucho en la voz. Yo escucho una melodía de que, ahí en la canción, a veces uso esa melodía o combino esa melodía con algo más. A mí me encanta, cuando estoy produciendo guitarras, me encanta a cantar. Literalmente, yo estoy ahí, cantando. Cantando diferentes melodías que, en mi opinión, son catchy, son pegajosas. Y yo, ok, eso va. Y yo siento que yo soy, primero soy un productor y luego soy un guitarrista. Entonces, como eso me ayuda a construir diferentes cosas. De vez en cuando quiero tocar algo con velocidad, pero a mí me gusta más tocar algo melólico. Así, melódico. Pero sí, a veces me tengo que cuidar porque toco algo y luego se escucha como algo que ya grabé en otro disco, ¿sabes? Entonces, ahí tengo que cuidar bien. Eso es un poco complicado, pero sí, así es. Qué bueno. Tú, en esa época, ¿qué guitarras usabas? Cuéntame, ¿qué equipo usabas en esa época? En esa época, estaba usando la PRS, la Custom 24, que miras ahí atrás de mí. La tienes ahí atrás, ok. Ajá, la tengo ahí atrás. Esa guitarra con el Hot Cake, que todavía tengo el Hot Cake para mis solos. Tenía un Double Barrel también. Y ese amplio que miras en ese lado, el Dr. Z. Dr. Z. Usaba ese amplio, cabal. Ese es el mismo amplio que usaba en ese tiempo. Para mí, ese tiempo era puro amplio de tubos. No usaba nada de multi-effectos. Yo era una persona que no me gustaban los multi-effectos. Me usaba todo de análogo. Puro amplio de tubos, cabellos, micrófonos. Pero cuando empecé viajando con Miel San Marcos, eso me forzó de sacar otra manera de grabar guitarras, de viajar. Porque tenía que hallar una manera de grabar las guitarras en hoteles. En hoteles no puedes llevar amplis así, Fender Twins. O sea, no puedes grabar así. Entonces, con eso yo empecé con la Line 6 Helix. Porque quería seguir produciendo. Porque tú sabes que Miel, ellos viajan y no paran. Ellos dan duro. Sí. No quería perder mis clientes, las producciones. Eso para mí es algo que yo construí ese como negocio. Desde un niño. Y para mí es algo muy especial. Y quería seguir produciendo. Entonces, tuve que comprar una laptop, una MacBook laptop, con un twin. Twin interface, Apollo Twin, que me encanta esa interfase. Line 6 Helix. Y primero empecé con un Line 6 y un Big Sky y el Hot Cake. Así, se dan algo mezclados con el Line 6 Helix. Pero sí, empecé a... Pues, hay que seguir grabando, ¿no? Produciendo y todo eso. Entonces, ahí es la manera de hacer eso. Ok. Pero genial. Genial porque sí, me acuerdo. Es que, hombre, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Digamos, en tu caso, yo recuerdo tres guitarras tuyas. La PRS que está ahí atrás. Tú tenías una Gibson Les Paul. Creo que era como una Gold Top también. Me acuerdo que tenías una tipo de esos. Y tenías una Fender Thinling. Creo que se pronuncia así. Que es como semi-weca. Yo me acuerdo de esas tres guitarras. Wow, bro. Oh, that's crazy. Se me olvidó de esas guitarras. Hombre, es que yo te sigo desde hace 15 años. Wow, man. Esa guitarra era un... En Nashville, hay un Luthier que se llama Danocaster. Tiene una compañía que se llama Danocaster. Y es calidad. Él hace guitarras increíbles. Es como un Fender, pero es una custom que se llama Danocaster. Ok. Tenía un buen sonido esa guitarra. Esa Thinline. Tenía los pickups de Lawler. Tenía unos Lawlers. Es una buena compañía Lawler de pickups. Y luego, yo recuerdo... Mira, es la historia. Te voy a contar otra historia. Tengo muchas historias. Es así. Ahorita estaba mi esposa ahí conectada. No sé si todavía está conectada, pero... Íbamos a grabar el disco de Más Fuerte Que Nunca. Yo en ese tiempo solo tenía la P.R.S. Y tenía otras guitarras, pero... Le conté a mi esposa, mira, quiero comprar una guitarra para la grabación. Y ella dijo, no, está bien. Dale, dale. Puedes comprarla. Dale, cómprate una guitarra. No, hombre. Si la esposa a uno le dice, dale... Hombre, dale, de verdad. Yo le llamé a Danocaster. Y le dije, mira, bro, quiero comprar una guitarra. Para un evento. ¿Qué tienes disponible? Y él me dijo, mira, ahorita no tengo nada. Todo lo que yo he hecho ya está vendido. Le quería una Telecaster. Y le dijo, no, no, no puedo. Ok. Le dije, no, está bien. Yo me fui al Guitar Center a probar las guitarras ahí. Y en ese Guitar Center encontré la Gibson Les Paul. Me enamoré con eso. Toda mi vida he querido una Gold Top. La compré. Dos mil cuatrocientos dólares, ¿ok? Regresando a mi casa, me llamo Danocaster. Bro, ya encontré la guitarra que tú quieres. Se la hice a un cliente y él está vendiendo. Yo ahí emocionado. Ah, hombre, démosle. Ahí en el teléfono pagué por la guitarra. Llegué a la casa y mi esposa dice, ¿por qué? ¿Cómo gastaste cinco mil dólares? Pues que, o sea, pero como, o sea, tu esposa le dijo, no, dale, dale. Uno piensa que ese dale es, dale, en serio. Y él me dijo, mira, te di permiso para comprar una guitarra. Ahora, ahora es quitar un cinco mil dólares de la cuenta del banco. ¿Qué vas a hacer ahora? Y ahí está, ahí está. Wow. No, bro, ahí yo recuerdo que tenía unos, unos Fender. Tenía como tres guitarras de Fender, dos Telecasters y una Strat. O sea, nada, empecé a hacer videos, las vendí como en dos, tres días. Vendí todas esas, esas guitarras para, para ir a completar un poco. Pero, sí, bueno, me emocioné esa vez. No, esa vez también, no tan así, pero sí, algo así fue con mi esposa de una guitarra y luego otra. Pero le dije, no, dale, amor, dale. Y ya llegaron estas. Estas dos. Pero, en esta, también me tocó hacer lo que... No, pero son dos. Pero estamos hablando de esto. ¿Cómo es? No, amor, no te preocupes, voy a vender todo lo otro, tranquila. Se vendió, se vendió, tranquila. No va a pasar, en la casa no nos va a faltar nada, no te preocupes. Y empecé a vender todo y ya, así fue. Pero sí, eso... Estoy, tengo, estoy súper privilegiado que le prometí a mi esposa, mira, ya, ya no vamos a gastar mucho dinero en guitarras, tranquilo. Y, y he tenido muchas compañías que me han apoyado. La Mermaid, The Roller Guitars, y ahí está la Mermaid. Y luego, Dian, ya luego también me dio cuatro diferentes guitarras. Y ahora con Gretsch, estoy con Gretsch ahora. Entonces, ya estoy en una etapa ya de no, no, no gastar tanto dinero en guitarras. Pero, pero normalmente no, no es así. Yo sé que es muy, muy costoso es la guitarra. Sí. No, y al principio, pues, pues tú sabes, cuando toca grabar o algo así, pues uno tiene que invertir en ellas para que se escuche mejor, una buena guitarra para viajar, tocar. Pero bueno, Cris, no, esas son anécdotas que siempre van a quedar, ¿no? Y van a quedar en ese live, porque ese live va para YouTube. ¡Ja! Dice tu esposa que ya hay paz. Pero es chistoso porque es, mi amor, no vamos a tener más guitarras. Y atrás todo lleno de guitarras. Pero bueno, eso está bien. Quiero que me cuentes, esto es algo importante y quiero tu experiencia, porque ya que estamos hablando de tema de matrimonial. Bueno, ¿cómo fue como esa transición de casarse a no casarse? No sé si a ti te dijeron lo mismo que a mí. Cuando yo dije que me iba a casar, muchas personas me dijeron, ¡ay, se acabaron las guitarras! ¡Ay, ya no va a haber más pedales! ¡Ay, ya se acabó en los videos! ¿Qué tienes para decir en eso? ¿Te pasó algo similar o qué pasó? Bueno, pues mira, me imagino que casi todos cuando pasan de... Eso para mí, casarme no era algo tan grande. Para mí era más grande cuando tuvimos hijos. Eso sí, para mí es ¡wow! Hay que invertir en muchas cosas, en el cuarto, en el crib, en muchas cosas, ¿no? Ahí, pero lo bueno de mí es que ya yo gasté mucho dinero antes que conocí a mi esposa. Yo en ese tiempo ya tenía todos mis preamps, todos mis estudios. Yo recuerdo el micrófono que compré antes que la conocí, es un Numen. Gasté como $3,600 dólares en ese micrófono. Yo tenía todo mi equipo, entonces cuando me casé, pues no necesitaba nada. O sea, pero normalmente a veces, tú sabes, tienes hijos, hay que cuidar toda la casa, hay que comprar una casa, yo me compré una casa antes de casarme. Entonces lo que pasa es que tu enfoque ahí cambia un poco. Pero eso me pasó eso. Claro. No, qué bueno, Cris. Y bueno que también después, digamos, de casado, pues también, obviamente ya tenías tu equipo, ya tienes muchas cosas, pero también después de casado, hijos, todo es más también. Se puede decir que ahorita estás mil veces mejor que antes, en el sentido de muchas cosas, ¿no? Ah, discúlpete, ¿qué dijiste? Ya, te estaba diciendo que, digamos, ya después de haberte casado, hay mejores cosas ahorita. O sea, viajas más, trabajas más, tienes más equipo, estás con tu esposa, con tus hijos, en tu casa. O sea, todo está más ordenado, llamémoslo así o más chévere. Más, ¿sí me entiendes? Claro. Más bendición de ellos ahí en la familia. Conmigo casarme fue la mejor cosa. Porque no sé por qué nosotros músicos, eso me pasó a mí. Es como me quedé como un niño, ¿no? Nosotros músicos no crecemos. Nos quedamos como puros niños. Y cuando me casé, bro, eso me ayudó muchísimo. Ahora mi esposa es como mi... Y ella me ayuda en todo. Como me ayudó mucho a subir nivel. Entonces, ahora estoy mucho mejor con ella, ¿no? Es increíble, me ha ayudado mucho con... Ahora que empecé un programa que se llama Serie Online, que ya está ahí conectado conmigo. Tengo a mi compa Andrés también ahí conmigo. Entonces, ahí es increíble, bro. Yo, mi nueva etapa de vida ahorita, lo que estoy haciendo... Wow, súper, súper feliz con todo. Genial. Ahí tocas algo que estás hablando de Serie Online. Cuéntanos un poco de Serie Online. Bien, la semana pasada hablamos con Andrés. Nos comentó cosas de Serie Online. Cuéntanos tú. Bueno, pues, lo que está pasando ahorita en mi vida, este año, empecé algo totalmente diferente ya. En enero, empecé a agendar unas masterclasses. En enero, yo fui a Ecuador, fui a Guatemala, fui a New York haciendo masterclasses. Y para mí, en mi nueva etapa, donde estuve yo, está increíble viajar y tocar en los lugares más grandes. Pero para mí, es más importante pasar tiempo con músicos, enseñar lo que yo sé, inspirar a otros músicos. Entonces, este año ya empecé a cambiar todo. Empecé a hacer eso más. Y Serie Online, para mí, esto fue... Nosotros, yo con Andrés, empecé a hacer eso antes de la cuarentena, antes de la pandemia. En febrero, como la segunda semana de febrero, llego aquí en mi casa y grabamos una semana de puro contenido, unos como 65 videos ahí de diferentes cosas. Y es para ayudarle a otros músicos, para pasar tiempo con ellos, para inspirarlos, porque yo sé cómo es. Para mí, pues, me han pasado a mí unas cosas dentro de mi vida que son horribles, mano. La gente no me quiere enseñar. Me han pasado unas cosas que me marcaron muy fuerte. Entonces, para mí, quiero ser el contrario. Quiero ayudarle a otros guitarristas. Y no solo va a crecer más que guitarra, pero ahorita estamos en eso. Y algo que estoy muy feliz en lo que estoy haciendo. Uy, bro, eso que me cuentas de la... De que te pasaron cosas de gente prácticamente envidiosa o, no sé, gente que no te quería enseñar, no quería compartir. No quiero, tal vez, profundizar en el tema, pero sí como qué cosas te pasaron. Tal vez personas acá les ha pasado eso. Sí, bro, mira, la primera vez que yo recuerdo eso, yo tenía, en ese tiempo tenía nueve años. Estaba en mi iglesia. Yo me sentaba en la primera fila, miraba al guitarrista y luego yo llegaba a mi casa y empezaba a practicar. Quería aprender lo que ellos tocaban. Y esta vez llegó una familia de hermanos, los más talentosos. En ese tiempo nunca miraba nada. Sí, unos hermanos talentosos, bro. Increíble. Y luego, después del servicio, yo estaba como, wow, qué increíble, tocan. Y el guitarrista tiene como 18, 20 años. Yo me acerqué a él y le pregunté, mira, miré que en esa canción tocaste ese acorde. ¿Me puedes enseñar qué era? Y él me dijo, no, es 30 dobles por acorde. Y se fue, me dejó ahí. ¿Esta qué, perdón? ¿Qué dijo? Es 30 dobles. Él dice, es 30 dobles por acorde. Y me dejó. Y se fue. Y yo como, wow, qué feo eso. Eso me han pasado varias veces. Otra vez, yo tenía 21 años. Era mi primer trabajo en un estudio. Yo estaba trabajando en un estudio. Tenía un problema. Y en ese tiempo, solo conocía una persona que hicía ese. Y él era un estudio engineer. Increíble. Tenía mucho talento. Tenía años de hacer eso. Le llamé. Le pregunté, bro, tengo un problema. ¿Me puedes ayudar a solucionar ese problema? Y no me ayudó. No me quería ayudar. Entonces, eso me ha pasado varias veces. Yo he notado que nosotros, latinos de la iglesia, no queremos enseñar lo que sabemos. Porque tenemos miedo que si le enseñamos a alguien, nos va a llevar, como no vamos a tener, ¿cómo se dice? Nos va a tomar la posición o algo así. Pero sí, esas cosas me han marcado. Entonces, ahorita estoy en una misión, bro. En una misión de cambiar eso. Esa cultura que tenemos nosotros. Pero esa es la razón que yo empecé a hacer online. Qué bueno, bro. Bueno, me alegra eso. Yo estuve, no en las masterclass que hiciste este año, pero mira. Mira esta foto, bro. ¡Wow! Fue en el 2015. ¿Eso fue con miel o con cuál? Ahí estabas con miel. Porque eso fue en Instituto Canción en el 2015 y tú hiciste una clínica con Jorge Privado. ¡Ah, yo recuerdo eso! Y fuiste con esa rola que está ahí atrás tuyo. ¡Ajá, la mermaid! Sí, ahí fuiste, hiciste un taller allá en canción. Yo, en ese tiempo, trabajaba en el Instituto Canción en Bogotá. Era el que tomaba las fotos, el que subía los diseños. Y yo podía estar, digamos, arriba en las oficinas. Pues yo podía estar ahí, todo ese tema. Y ahí yo aproveché y sí, saqué mi primera foto contigo. ¡Ah, sí! Acá hay un amigo, un amigo que se llamaba... ¡Sí, hombre! No me salía barba todavía. ¡Wow! ¡Mira cómo me peinaba así! ¡Y sin barba, sin nada! ¡Sí! Fue en 2015... Bueno, cinco años. Tenía... Aquí tenía 19, 20 años tenía acá. ¡Wow! Y aquí también está conectado un amigo que llama Jürgen. Salud para Jürgen. Ese día estábamos ahí en canción contigo, aprendiendo de varias cosas que tú enseñaste. Tú enseñaste algo que a ti mucha gente te conoce por el tema de... En español o en Hispanoamérica, en... ¡Ah! En los que hablamos español. Los acordes de caja, es la traducción, que son los boxcords. Y ahí tú explicaste cómo hacías todo eso. Y para mí era algo nuevo. Yo conocía algunos powercords y cosas, pero no todo lo que tú hacías. Porque, bueno, tú sabes, digamos, que con los boxcords es como una combinación de powercords con algo de triada, con cositas así, ¿cierto? Entonces, es algo que es muy chévere. Y ahí aprendimos eso de ti. Aprendimos eso de todo lo que enseñaste, bro. Entonces, desde hace incluso cinco años. Solo que no creo que te acuerdes de esta foto. Es que me río todavía, bro, mira. No, hombre. Pero sí, yo pienso que sí, sí me recuerdo de eso. Porque la otra vez que hablamos, tú me mencionaste eso. Una vez, no sé, ya me mencionaste que estabas ahí en ese taller. Y recuerdo, bro. Sí, aquí estaba, aquí estaba con privado, con Jorge. Ah, ahí está el privado también. Sí, sí, no, fue algo muy chévere. Pero bueno, bueno, chévere lo que nos cuentas de Sierra Online. Básicamente, entre comillas, no me pasó como tal eso lo que tú dices, pero sí, sí yo hice mi canal porque había mucha gente que no tenía ni idea de cosas y yo sí la sabía. Y dije, quiero compartir lo que sé hasta el día de hoy. Sí, no es que sepa muchas cosas como muchas personas, pero de todo lo que sé, sí. A mí tal vez fue como lo contrario, porque a mí personas en la iglesia, mi primera clase de guitarra fue los domingos después de culto del hijo del pastor. Miren, muchachos, éramos cuatro, vamos a aprender esto. Y de esos cuatro, en un mes, yo era el único que tenía los aportes mayores, los menores y los sostenidos y los demones. Y ya, esa fue mi primera clase de guitarra en la iglesia. Y a mí me dieron como eso, o sea, como que hubo como esa gratitud. Y yo dije, de todo eso que me dieron, yo también quiero dar. Entonces, por eso empecé a hacer los videos, bro. Y sin embargo, a ti también te doy gracias, porque gracias a todo lo que tú compusiste, lo que hiciste, me dio a mí contenido para enseñarlo a los demás. Entonces, eso fue muy bueno, bro. En serio, muy bueno. Y te felicito. Aquí, un aplauso para Cris, un aplauso para Cris. Bien, Cris, bueno. Vamos a pasar a un tema. Yo sé que tú lo has mencionado hartas veces. En la segunda parte de live vamos a mencionar equipos, pero en esta parte solo quiero que nos cuentes el tema de Miel San Marcos. ¿Cómo fue que tú ya empezaste a tocar con ellos? O sea, ¿cómo fue que ya Cris Rocha empezó a ser guitarrista y productor ya de Miel San Marcos? Bueno, pues, una vez estábamos en gira. Yo en ese tiempo estaba con Coalo. Hicimos una gira en Guatemala. Era Miel San Marcos, Harold Guetta y Coalo Zamorano. Y en ese tiempo, Coalo, pues, era el artista un poquito... No sé si es una pista más famosa, no sé. Ustedes saben cómo trabajaban las giras. Normalmente la banda más grande termina en el concierto. Y Miel San Marcos tocaba y luego Coalo Zamorano tocaba después. Y ahí en esa gira yo conocía a Josh y al Chino y Sammy. Y ellos estaban trabajando la producción de Proeza. Se llama Proeza es la producción. Y Josh lo conocí y a él le gustó mi sonido. Yo tenía que estaba haciendo con Coalo y todo eso. Entonces, él me mandó cinco canciones para arreglar. Las canciones eran como una que se llama Amamos tu presencia. Otra canción que se llama Tu nombre, que salió muy, muy bien. Agradecidos, otra, uno que se llama Unidos, que es una canción como más rock. Cinco canciones me mandó. Y yo empecé a trabajar eso y le encantó. Le gustó mucho mi sonido. Entonces, la producción después, que se llama Como en el cielo, me mandó nueve canciones. Y ahí yo empecé a arreglar No hay Lugar Más Alto, Increíble, Como en el cielo, muchas canciones. Entonces, y también Alejandro III, que en ese tiempo era el guitarrista de ellos, empezó su propia banda. Entonces, él ya se estaba saliendo de la banda. Y ahí abrió un espacio. Y Josh me contó, mira, si piensas que quieres viajar un poco. Pero me dijo, mira, pero no sé, porque viajamos muchísimo. Y él me preguntó, no sé si quieres viajar, porque le dábamos duro. Sí, sí se nota. Sí, yo recuerdo con mi esposa, le dije, mira, babe, quiero ir con ellos, pero solo para que sepas que si empiezo a viajar con ellos, va a ser duro, va a ser fuerte. Y sí, yo hice la grabación en vivo como en el cielo. Y ahí, después de eso, me empezaron a viajar en las iras con ellos. Y ahí empezó todo. O sea, es que mira lo que nos ha llevado este live. Empezaste con Koalo Zamorano, con canciones que muchos guitarristas se saben. Empezaste también con Christian de Cleiro, canciones que empezaste a producir y que yo sé que muchos guitarristas se saben. O canciones que se tocan mucho en la iglesia. Luego con Danilo Montero y también ese álbum guitarrista, o por lo menos acá en Colombia, ese álbum de Danilo Montero, donde está Revelación, Salmo 84, Bendito Jesús, varias. Todo el mundo se las sabe y las cantábamos en la iglesia. Y ahora me dices que también mezclaste, o produciste, y me imagino que creaste las guitarras, de Como en el cielo. Incluso de canciones anteriores, ¿no? Amamos tu presencia, que esa canción es muy top. Y la de tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Bueno, esa canción es tremenda. O sea, es ver toda esa influencia en la iglesia. Tú como guitarrista y productor, ¿qué has podido hacer, bro? O sea, en serio, digamos, no hay lugar más alto. Yo me acuerdo, mira, bro, te lo digo en serio. Mi abuelita, mi abuelita, ella solo escuchaba canciones viejitas. Tú eres el alfarero, canciones viejitas. Pero empezó a escuchar la de, no hay lugar más alto. Ay, mijo, póngame la de, la de, la del lugar alto, la de, era así. Y mira, bro, tú arreglaste esa canción. O sea, miras a donde llegas. Que eso es algo que honestamente tengo que admirar mucho. Muy pocos. Podemos hacer eso, o sea, en serio. Poder arreglar, hacer canciones así que tengan una influencia, un impacto a la iglesia. Y eso es lo que más me gusta. No solamente a los guitarristas o músicos, sino a todos. Algo muy importante que acabaste de decir es, yo más que guitarrista o algo así, soy productor. Y eso es algo que quiero admirar aún más. ¿Sí me entiendes? Porque muchos piensan que, ay, soy guitarrista, debo hacer miles frases melódicas, tengo que hacer solamente guitarra porque soy guitarrista. Y no, ¿sí me entiendes? O sea, lo importante es la canción, el mensaje que queramos llevar a la gente que vamos a impactar. Porque como tal, la música de la iglesia como tal, no es como música para músicos, sino para las personas y ayudarlas a conectar a adorar a Dios, ¿no? Y yo creo que lo hiciste muy bien en las producciones, en los arreglos que metiste, en las notas que metiste, en todo lo que hiciste y en canciones como esas. O sea, te lo digo en serio, por lo menos acá en Colombia, bro, o sea, no hay lugar más alto es de las canciones que sí o sí están en una lista de una iglesia. Todas. ¿Cómo Chris Rocha pensó para hacer esas canciones? O sea, ¿qué fue loco? O sea, cuéntame ese día qué pasó por tu mente. No, es que las canciones de Miel, yo he tenido muchos momentos donde yo recuerdo cuando estaba arreglando la canción Increíble, en el estudio era como las 2 de la mañana, y es algo muy raro esto, pero estás ahí en un estudio solito. Yo paso mucho tiempo solo, arreglando, esa es la razón que esta cuarentena no me está pegando tan duro, porque para mí es normal estar solo trabajando, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando estaba arreglando, increíble, estaba ahí en el estudio a las 2 de la mañana, y me encantaba la canción. Yo ya sabía, mire, esta canción va a llegar a muchas iglesias porque está increíble esta canción. Bueno, el arreglo me llegó mucho, me gustó mucho, y yo tuve un momento con Dios también ahí en el estudio. Ya sabía, mira Dios, me diste algo, una canción que sé que va a bendecir a mucha gente, y yo me sentí privilegiado. Como gracias para darme esta opción, esta oportunidad de estar con este grupo que está ungido. Y también así es generalmente, yo siento que muchos, yo he mirado a muchas personas que me dan, ¿cómo se dice? Crítica, ¿no? Hay muchas, una vez me metí en YouTube mirando unos videos, pero ya ni quería tocar guitarra. Dije, no, ya ni quiero, porque hay gente que me tiran, y me tiran, y me tiran. Y yo sé, yo sé que no soy el mejor, no es algo que yo pienso que soy el mejor guitarrista, nada de eso. Pero yo siento, mi mamá, desde un niño me dijo, mira Chris, es bien importante que tú tocas con unción. Quédate conectado con Dios, quédate humilde con el corazón bien. Porque Dios, con la unción de Dios, y el favor de Dios, va a lograr muchas cosas. Y eso es algo que yo, hasta este día, yo siento eso. Que cada vez que tengo una opción de, una oportunidad de trabajar con un cantante, me siento privilegiado. Si es un cantante famoso, si no es famoso, eso no importa. Yo siento que Dios ha puesto su favor sobre mi vida, y eso me ha ayudado. La razón que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas, por eso. Bro, o sea, es que cada vez que dices algo me impresionas más, y eso es algo que es verdad. Mira, yo cuando tenía 10, 11 años, yo empecé a tocar la guitarra, cositas así. Y en ese tiempo habían guitarristas famosos, yo no escuchaba solamente música cristiana en esa época. Y habían dos guitarristas, hablándolo de la escena a nivel mundial, que eran muy famosos. Que era Slash, y otro que era el guitarrista Metallica, que era Kirk Hammett. Si tú te das cuenta, yo creo que eso es lo mismo que pasa hoy en día. Entre más a ti te conocen, entre más tú eres pro, entre más haces producciones, entre la gente más te conoce y la gente más va a criticar. Entonces hay una realidad y siempre hay alguien mejor que uno, ¿sí? Yo comparto lo que tú dices, no somos, o incluso no hay como alguien como el mejor guitarrista del mundo. Y en nuestro caso, pues, le sirvimos es a un Dios y lo que nos importa es, yo creo, digamos, algo que a mí me marcó es, a mí me importa mucho lo que piense mi esposa y Dios de mí. Ya de resto pasa como un segundo plano. Bueno, en tu caso yo te admiro mucho porque yo he visto, he visto cómo te critican, he visto incluso a mí, no por, por, porque sea el mejor guitarrista del mundo, no, porque hago videos en YouTube, a mucha gente no le gusta. He visto a otros que no, no los critican, pero es porque no están tan activos en las redes. En el caso, digamos, tuyo, tú estás en las redes full, full, Miel San Marcos, que Coalo, que aquí, que allá, ¿sí me entiendes? Hay una realidad y lastimosamente a mí lo que me da un poco más de tristeza es que es la gente que dice seguir a Dios la que fomenta eso, ¿sí me entiendes? Y muchas veces esa gente, pues yo creo que bonito que se abra este espacio, este live, para poder como aclarar eso, ¿sí? Digamos, en tu caso, yo he visto cómo tocas y tocas muy bien. Yo he visto cómo hace poquito, ayer, antier, subiste algo con una Strat y eso suena. O sea, suena a lo que esos guitarristas que critican quieren escuchar, pero entonces lo que no se dan cuenta es lo que tú acabas de decir, es que yo soy más productor que guitarrista. O sea, mi música o lo que yo hago no es tanto para solo guitarristas o que me escuchen brillar, sino quiero que con las melodías la iglesia se pueda conectar, si me hago entender. Entonces, eso es algo para mí que es algo más de admirar. Digamos, en tu caso, tú has hecho lo que muy pocos músicos hacen, que es hacer melodías que trascienden, que van en un futuro. Incluso yo sé y estoy seguro que tú eres de los que, cuando tus hijos en un futuro, o en mi caso, cuando yo esté viejito, ay, yo me acuerdo de esta canción y esta canción era de Chris Rocha y todo el mundo de mi época va a saber quién es Chris Rocha. Wow. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es una realidad. ¿Sí? ¿Quién influyó a mí, digamos, en mis hijos? No, Chris Rocha, listo. Ellos en ese tiempo estarán escuchando otro tipo de música. Pero en mi mente y en los de mi generación, los guitarristas sabrán quiénes fuiste tú. Fue alguien que literal trascendió. Mi abuelita todavía escucha cosas de Emil San Marcos. Son cosas que trascienden, bro. O sea, puede que mi abuelita no sepa quién es Chris Rocha, pero si sabe y ha escuchado las melodías de Chris Rocha y le gusta. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso va más allá. Entonces, obviamente, al tú llegar mucho más allá, pues van a haber personas que lastimosamente no sé qué les pasa en su corazón y no les gusta, tal vez porque ellos no pudieron, pero tú sí pudiste. Y eso que te dijo tu familia es verdad. Lo importante, conéctate con Dios y eso va a estar, bro. Y yo soy de los que más te admiro, en serio. Porque te sigo desde hace mucho, mucho. Y sí, no te voy a negar que eso afecta. Yo he podido ver algunas cosas cuando a veces critican y eso ya afecta, afecta. Yo le he contado a mi esposa, que le he hecho a mi esposa. Mira, amor, incluso yo he tenido pensamientos así como que no, voy a cerrar todo esto y me voy a ponerles a hacer otra cosa porque no quiero que me molesten. ¿Sí me entiendes? Pero después mi esposa me hace caer en cuenta y me dice, amor, mira los mensajes que te llegan. Le has podido ayudar a mucha gente a aprenderse canciones. Te llegan mensajes de personas que pudieron tocar en sus iglesias y ya pueden tocar guitarra. ¿Qué es más importante? La gente que te critica y que tal vez no ha logrado lo que podemos lograr. O la gente que ha podido lograr muchas cosas y que has trascendido. Entonces ya después uno, uff, ya como que uno descansa. Sí, bro, y así es, bro. Yo sé que hay muchos que critican, pero igualmente, mano, cada día tengo mensajes de guitaristas que le estoy dando mucho, que están inspirados. Y ahora con Serial Life que tengo mis alumnos, yo sé que aquí tengo unos conectados también. Es una bendición, mano, una bendición. Y no pasa un día sin que yo no le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Increíble lo que ha hecho en mi vida. No, mira, te lo digo en buen plan. Yo quisiera hacer muchas cosas de las que tú haces. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién no quisiera de las personas incluso que hasta critican hacer lo que tú haces? Todos, muchos, si me entiendes. Entonces hay una realidad y ya cuando uno se pone a pensar, esa crítica es algo que ni siquiera es una crítica constructiva. ¿Sí? Porque, claro, yo acepto personas que me dicen, no, mira, hace esto. Gente decente que me habla por interno, me dice, mira, bro, el video que subiste aquí. Sería mejor mejorar esto en la próxima. Está bien, perfecto. Y ahí está. ¿Sí me entiendes? Gente que te quiera ayudar. Pero ya uno sabe que, bueno, eso pasa y en tu caso pasa es porque mucha gente te conoce, bro. Y eso es una buena, ¿cómo se dice? Eso significa que estás por buen camino, bro. O sea, te conoce mucha gente, en serio. Y es algo que me alegra, Cris, y en serio estoy muy contento de tenerte aquí. Ya hablamos de toda esta parte. Queda un minuto para que se acabe el live. Entonces, pues, si te parece, nos desconectamos, nos volvemos a conectar. Y aquí empezamos a checar un poco del equipo, de lo que tienes. Vamos a empezar hablando de lo que usas. Si nos puedes dar un pequeños tipsitos o cosas que haces con las guitarras y demás. ¿Listo? Sí, sí, démosle. Bien, amigos, entonces, ya saben, nos vamos a desconectar. Se vuelven a conectar y ya nos vemos. Este live va a quedar guardado en Instagram TV y en YouTube. Así que, igual estén pendientes para que estén aquí porque también vamos a pasar las preguntas. Así que ya nos vemos. Chao a todos. Ya nos volvemos a ver. Listo. Ahora sí. Bien, Cris. Bien, chévere lo que estábamos hablando. Lo importante siempre es permanecer en Dios, que yo sé que tú lo sabes. En mi caso ya también lo estoy aplicando. Y vamos a pasar ahora a lo que tienes ahí atrás, Cris. Cuéntame de tus guitarras. No sé, ¿estamos en tu celular o estamos en otro dispositivo? Estamos en mi celular. Ok, perfecto. Entonces, no sé si sería mucho pedirte que cogieras tu celular, volteas la pantallita y empezamos a mirar ese museo que hay en esa pared. Sí, hermano, déjame mirar aquí. Ok. Vamos a voltear esto. Bueno, vamos a empezar de acá. Ok. Ok, sí, empecemos de acá. Puedes empezar en tantos lados. Aquí es una guitarra de un amigo que se llama Ricardo Guitars. Sí. Ricardo Fánchez de Nashville. Él me construyó esta Sparkle porque a mí me encanta el Sparkle. Y estos pick-ups son de una compañía que suena increíble. Se llama Lambertones. Ok. Lambertones Pick-ups. El modelo es un Blondie. Y suena muy bien. Ese micrófono, el del neck. No, sí, el del neck es arriba. Sí que es. O sea, sí es un Lambertón, pero se ve diferente, ¿no? Se ve diferente. Él los llama Blondies. Los dos son Blondies. A ver, a ver los detalles, pero suena muy, muy bien. Genial. Y luego aquí tenemos otro Sparkle. Cuando hablas de Sparkle es que es así como brillante, escarchada, ¿cierto? Ok. Es un Sparkle. Ok. ¿Cómo se dice eso en español? Pues yo lo entiendo como escarchada, brillante. No sé, aquí en Colombia, porque tú sabes que hay otros países que le llaman diferente. Es como Glitter. No sé cómo se dice Glitter en español. Yo menos. Pero bien, está súper linda esa guitarra. Sí, esa tiene... Los pickups son de TV Jones. Ok. Y se llaman Filtertron, de TV Jones. Ahí están, mira. Ok. Filtertron, TV Jones. Genial. Es una Player Edition. Solo tiene un switch. Y aquí tenemos la primera guitarra que me facultinaron. La Rolac. La Rolac. ¿Qué tal esa guitarra, bro? Bro, está increíble. Esa tiene P90s de una compañía que se llama Tom Anderson. Ok. Acá en Colombia había una tienda que traía esas guitarras. Rolac. Y tenían una igualita esa, solo que la pintura era nitrocelulosa. Se veía como envejecida. Bro, yo la quería comprar, pero en esa época costaba mucho. Costaba como dos mil, dos mil algo de dólares. Y adivina quién se la llevó. ¿Y el Tales? Tales. Ajá. Se la llevó Tales. Se la llevó Tales. Yo estaba, yo hice una grabación con él, con Alex Campos. Esa grabación se llama Derroche de Amor. Sí. Y él me miró con esta guitarra, con la mermaid. Y él me dijo, mira, yo quiero una así. Y me imagino que él la encontró y con él ya se mostró. Sí, él vino acá a Colombia, fue a su presencia. Y pues tú sabes que ellos tienen la tienda. Fue allá y obviamente estaba esa guitarra. Solo que era envejecida. Pero era la misma. Sí. Yo también quería esa guitarra. Yo la pude probar. No, yo la pago a cuotas. Y después llegó Tales y se la llevó. Se la llevó. Pero bueno. Ok, ahora vamos con esta. Una de ellas. Bien, Jénico. Y esta es la guitarra que me patrocinaron cuando grabé ahí en Madison Square Garden. Ok. ¿La historia tiene historia de esa guitarra? Sí, hermano. Mira, después de la grabación, yo no sé por qué. Pero me metió algo nada que ver. Yo la vendí. Como un idiota la vendí. Y el amigo me dijo, mira, ¿la puedes firmar? Y aquí tengo, aquí no sé si puedes mirar mi firma. ¿Dónde está? Aquí está abajo. Ahí está mi firma. Ok, sí. Sí, 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 sí. Él me dijo, la puedes firmar. Y la firmé. Y luego, inmediatamente después, me arrepentí. Dije, bro, no puede ser. Pero la quiero comprar de nuevo. Y la compré. Me dejó. Y ya llegó aquí en la casa. Y ya nunca la voy a vender. Se va a quedar conmigo el resto de mi vida. Claro. Genial. Aquí tenemos una Gretsch. Esta se llama Gretsch Jet, Dual Jet. Players of Duty. Esta no tiene una Bixby porque yo quería una Gretsch sin Bixby. Esta se llama V Stop Tell Peace. Ok. Sí. Y los pickups se llaman Fat Tron. Esos pickups. Ok, son diferentes. Son diferentes. Cada Gretsch que tengo suena a tener algo un poquito diferente. Los pickups. Esos se llaman Fat Tron. Tienen un signo más grueso. Ok. La guitarra es bien agresiva. Genial. Increíble. Me mandaron esa el año pasado. Y aquí en seguida. Tengo otra Gretsch. Una belleza esta. Sí, está linda. Es modelo de un guitarista que se llama Chet Atkins. Genial. Ajá. Bonita. Y aquí en seguida tengo la Penguin. Ah, esa también parece hermosa esa guitarra. Sí. La Gretsch Penguin. Esta guitarra tiene... Classics. TV Jones. Son también de TV Jones. Con Classics. Esos micrófonos. Ok. Es una... ¿Cómo se llama? Vintage Collection. Tienes los dos... Bueno, tienes dos switches. Eso dice que es Vintage. Ok. Según entiendo, ¿uno es como un corta bajos o algo así? ¿O qué es lo que hace? Sí, te dan diferentes colores los pickups. Tienes más... A mí me gusta... Pues, la cosa es que Players Edition, como esta. Sí. Es más fácil para tocar los sonidos, pero no tienes mucha... No puedes cambiar mucho el color. Sí. Te da la opción de cambiar mucho el color. Y los dos, bueno, me gustan los dos. Genial. Esta es la vieja. La PRS Custom 24. ¿Se puede decir que esa es la guitarra más antigua tuya que tienes? Claro. Sí, la más vieja. Genial. Y aquí tenemos una guitarra de una compañía que se llama Vintage Guitars. Ok. Es una Telecaster. Genial. Estos pickups son de una compañía que se llama Real Grand Pickups. Tiene un sonido muy, muy bien esa guitarra. Una Tele. Genial, bro. Aquí enseguida es otra guitarra que me mandaron. Esta es una Baritone. Ah, ok. Sí, sí, sí. Esas guitarras, como tal, las afinan o tienen otra afinación. O sea, ¿es el propósito o no? Sí, es como la misma cosa, pero empieza con una Low B. Ok. Ok. O sea, como un bajo, entre comillas. Pero lo tocas como una guitarra normal, solo tiene otra, es otra onda. Ok. Pero toda la, o sea, ¿esa marca se trata de eso? La Baritone porque es como tiene una cuerda extra. Ok. No es extra, pero es como una, esto es, normalmente es como I, ¿no? Sí. Pero esta se va a B. Sí. Como es, 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 es un registro más grave. Ok. Y esta guitarra la pedí cuando producé una canción para Marcus B. que se llama Santa Orgría de Dios. Sí. Y yo escribí la, la compañía y me la mandaron. Entonces. Genial. Sí. Y aquí enseguida, la, la misma canción, Anniac Guitars me pasaron esa guitarra. Anniac. Entonces para esa grabación pedí a esta guitarra y a esta de Anniac. Y, y los pickups son de Lawler. Esas pastillas son increíbles, hermano. Son vintage. Vintage pickups de Lawler. Genial. Y tenemos un sonido muy bien esa guitarra. Súper. Aquí enseguida tenemos una Gretsch, una Broadcaster. Ok. Players Edition, mira, tiene un switch. Esta, tiene un sonido muy bueno esa guitarra. Wow. Me encanta. Un cuerpo más grande, tiene un center block. Entonces eso te da como la opción de tocar rock porque tienes un bloque, un center block. Sí. Es como un cuerpo de 335 más o menos. Sí, muy similar. Ok. Y esta es la nueva que, que me dieron este año para las giras de miel. Sí. Se llama Broadcaster Junior. Ok, está genial. Pero esa sí es, eh, hueca. Es como semi hollow, pero también tiene un center block. Entonces te da la opción de tocar rock. Tiene un sonido que puedes hacer casi todo. Genial. Ajá. Súper, bro. Mira acá atrás. Tengo las de Pearson. Ah, sí. Esas son las que las, hay unas que las hacen en diferentes materiales, ¿verdad? Sí, ese material no es, eso no es madera. Esto es, se llama Carbon Fiber. Son de carbón. Ok. Y está increíble esa guitarra, Manu. La, me la pasaron porque empezaron una nueva serie de guitarras de, de Carbon Fiber. Entonces me la mandaron. Ah, y también porque esta otra que tengo de mi Pearson, lo que pasa es que esa guitarra, Manu, está, es muy, muy costosa. Sí. Sí. Entonces, ah, no quería viajar mucho con esa porque esa guitarra literalmente cuesta 14 mil dólares. ¿En serio, bro? Sí, así es. Uf, 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 uf. 14 mil, imagínate, Manu, 14 mil dólares. Claro, no, y estar viajando con eso y dejarlo ahí porque sí, no, 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 no. Y yo viajé una vez con esa guitarra y tenía mucho miedo. Entonces, para viajar, solo viajo con esa. Claro. Ajá. También es un poco costosa, pero nada que ver, no como esta. Sí, no como esa. Sí, esa es otra onda. Pero genial. Esa es una belleza, bro, esa guitarra. Es otro nivel, otro nivel, totalmente. Sí. Y aquí atrás tengo los bajos. Este bajo es de Amniac, Amniac Guitar. Me dieron ese bajo ya unos años atrás. Genial. Yo me gusta tocar mucho bajo. Aquí tengo un Fender, Jazz Precision Bass, American. Sí. También está bueno. Aquí tengo otra Amniac, me pasaron esa guitarra también. No, esa también está muy linda. Sí, tiene, las pastillas son como los classics. Ok. Ajá. Está bonita, muy bonita. Genial, bro. No, súper. Ahí en guitarras, perfecto. Antes de que te sientes, pedales. Pedales, ok. Aquí tengo mi pedalera. Es una pedalera muy sencilla. Tengo el valiente, que es mi overdrive. Aquí tengo el Eternity Drive de Love Pedal, la compañía que es Love Pedal. Esa marca Love Pedals, ¿es de allá de Estados Unidos? Sí, es de Estados Unidos. Ok. Es que yo he probado uno de Love Pedals que se llama AMP, se llama así, AMP, AMP, pero solo he visto uno, no he visto más. Puede ser que eso, no sé, ahora no sé si son de Estados Unidos, yo pensé que eran de Estados Unidos, pero puede ser que no, no sé. Tengo que averiguar eso. Ok, ¿ese pedal lo tienes desde hace rato o desde hace poquito? No, tengo años con este pedal, años. Ah, imagínate. Ok. Se llama Eternity Drive, aquí tengo el Hot Cake. Ese también es el clásico. El clásico Hot Cake. No, pero ese pedal no es de vender, ¿no? No, mano. Yo compré, una vez tenía dos de estos, solo para tener uno extra, porque te da miedo, ¿no? Si en una gira algo se pasa. Claro. Yo uso este pedal mucho, aquí tengo un Simplifier. Genial. Aquí estoy usando el Ampli, es que el Simplifier tiene un Ampli, son los gabinetes. Solo estoy usando el Ampli. El Ampli. Ajá, y luego los gabinetes los uso del HX, aquí tengo unos IRs. Ok. Entonces en el HStorm solo usas IRs. Ajá, los uso, los IRs y también uso los delays. A mí me gustan mucho los delays que tiene el Line 6. Ok. Y aquí tengo un Speculature. Es una, me encantan los Speculature. Ay, ¿qué usas, Revert? Sí, los Reverbs y los Speculature. Es que el Speculature está increíble para los dos, para los delays, para los Reverbs. Ahorita solo estoy usando los Reverbs, pero lo que quiero hacer es, quiero tener otro. Otro. Quiero tener dos Speculature, sí. Lo ideal es tener dos Speculature porque está increíble para delays y también para Reverbs. Genial, y tienes la Mariposita para controlar. Esa yo solo se la he visto a Andrés. ¿Esto? Sí. Sí, me contó. Cuando él llegó aquí, yo compré una de esas cositas. Genial. Qué me ayuda. Y aquí tengo la DPC5 para controlar. Genial. Después de que pase esta pandemia, ¿vas a hacer como alguna modificación después cuando ya puedas salir otra vez? Bueno, pues lo que tenía mía, este pedalero te iba a hacer para este año. El pedalboard también es, el pedalboard es de mono. Ahora ellos me iban a mandar, ellos tienen una versión nueva que es de Carbon Fiber. Me iban a mandar eso porque también son parte de mi equipo. Ellos me patrocinan, tengo los estuches de ellos y la pedalera también es de ellos. Pero con toda la pandemia y todo eso no me da nada nuevo. Pero tampoco me lo he pedido porque no quiero aprovecharme de las compañías. Claro. Sí, pero está bien, me tos aquí, los estuches y las pederas de ellos, de ellos está increíble. La calidad está muy, muy buena. Genial. Súper. Bien, y ahí en tu estudio, de tu interfaz, cositas que tienes ahí. Bueno, pues aquí, vamos a comenzar con mis bocinas. Son de Atoms 7X. Ok. Son muy, muy buenas para mezclar, un poco costosas, pero muy, muy buenas. Y aquí tengo unos backups, aquí tengo los Yamaha backups. Pero normalmente uso los Atoms, me encantan esas bocinas. Y de controlar todo, se llama D-Box, de Dangerous. Dangerous es una compañía que hace muy buena calidad de equipo. Y aquí tengo, aquí controlo mis bocinas, también tienes un Seminar para mezclar y diferentes cosas. Y aquí controlo mis bocinas y todo eso. Y luego, abajo, tengo un Apollo. De Interface. Ajá, los interfaces de Apollo son muy, muy buenas. Aquí tengo el Apollo. Y de preamps, tengo los warm audio, son como los API. Tengo dos strips de ellos. Y para tener canales adicionales, tengo el Apogee, Rosetta 800. Entonces, estos ocho preamps los cuero por el Apogee. Ok. Eso es un digital converter que yo uso aquí en el estudio. Los preamps que tienes ahí, ¿los usas es para guitarra, batería o para todo? Ah, normalmente, ahorita lo estoy usando para todo, pero más para la batería. Ok. Cuando yo grabo batería acá en el estudio. Cuando tú grabas guitarra, simplemente conectas tu H-Stump directo a la Interface y ya. Ahorita no, lo estoy conectando a estos dos, Apollo. Ok. Al warm audio. Y después de esos, de los preamps, los cuero al Apollo. Ok. Y en este lado, tengo más preamps de una compañía que se llama Ventec Audio. Estos 573 son muy buena calidad. Tengo esos dos preamps, tengo un EQ que también es alta calidad, de MAG. Tengo dos EQs y acá de este lado, tengo un Fatso que tienen los compressors que se llaman Distressor. Este también es un Empirical Labs. Es como un 2-inch tape. ¿Sabes qué es un 2-inch tape? No. Como de cinta. Ok. Te da un sonido más, así, no sé, más clásico. Más vintage, sí. Ajá, así más vintage. Y esos dos, esos son preamps, son de tubos. Esos preamps. Ok. Dos de ellos y luego aquí tengo dos preamps más de Ventec Audio. Que son, en inglés se llama Solid State Preamps. Como SSL, así. Sí. Genial. Ajá. Súper. Claro, bro, no, tremendo, tremendo. Ahorita, la iglesia, ellos tienen como ese convenio con temas de secuencias y todo eso. Y yo puedo tener las secuencias, pues por el tema de la suscripción y todo eso. Y ahí yo he visto tus guitarras, las últimas dos que, bueno, que he visto, la de Impresionante, ¿cierto? Y la de Mi Libertador. Esas. Geniales, bro, en serio. Tú hiciste esas guitarras, todo. ¿Qué te gustó la producción? Las únicas que no hice fue de Impresionante. Ok. Sí, porque ahí esa canción lo arregló el arreglista de Jesus Culture. Ok. Muy, muy, muy buena calidad. Él trabajó esa canción. Y pues cada productor tiene su equipo. Entonces, él tiene su guitarrista, quien la invitó con esa canción. Y yo hice mi Libertador. Y hoy sí hice esa full. Todo el arreglo, las guitarras, la producción. Ahora vamos a lanzar otra canción que estuve en Atlanta este pasado lunes, ¿no? ¿En lunes o martes? Lunes. Con el dedo mío. Él va a salir de mi canción. Y yo también. Genial. Genial, bro. Súper. No, en serio. Chévere, Chris. Chévere todo ese equipo. Ahorita preguntaban que por qué tantas guitarras. Creo que hay muchas personas que sí, ya saben el por qué, pero quiero que nos digas tú por qué. Bueno, pues conmigo es, para mí esas guitarras no, también, una razón es para tener muchos diferentes colores. Hay veces aquí en el estudio, yo tuve, hice una canción con Mike Zuniger y él lo, como se dice, He thought it was funny, que yo estaba aquí tocando y luego para el resto no, vamos a usar esa guitarra. Aquí estoy en una sesión tomando diferentes guitarras para diferentes colores. Tengo las tellies, si es algo, quiero una guitarra más twainy o algo así, una tellcaster. Ahora, si es un solo más así, más grueso, una gretch. ¿Entiendes? Todas las guitarras tienen sus colores. Claro. Pero más de eso, para mí, las guitarras son como trofeos. Porque son compañías que han invertido en lo que yo estoy haciendo. Entonces, para mí es algo muy especial que una compañía como Gretsch, que es parte de Fender, como D'Angelico, como Roelac, como Amieck, que me han dado guitarras porque ellos creen en lo que yo estoy haciendo. Y para mí, un guitarista cristiano que está con esas compañías haciendo cosas, que ellos me están pasando cosas, es, wow, algo muy especial porque en el pasado no pasa, eso no pasa mucho. En el pasado no pasó mucho eso que un guitarista cristiano, latino, está metido haciendo cosas. Es cierto, sí. Qué bueno, bro. No, genial. O sea, a mí me llegan muchos mensajes. Yo no he podido tener tantas, tantas guitarras. Y cuando las tenía eran de esas baraticas, Squire, Epiphone, baratas. Pero de los pedales, pues mucha gente también me decía que por qué tantos pedales, que por qué. En mi caso, era por lo mismo, yo soy muy amante de los Overdrives. O sea, yo intento escuchar cosas diferentes, digamos acá. Incluso tengo unos nuevos para probar. No sé si has probado Walrus Audio. Ah, claro. O los pedales de Sur. Ajá. O sea, el Riot o este, el Eclipse. Uy, este pedal me gustó muchísimo del sonido del Eclipse. Entonces, a mí me gusta probar Overdrives. Me gusta mucho, miro, me gusta comparar, me gusta. Pero esto también lo hago por mí, o sea, para poder escuchar, poder mirar. A veces no grabo video de todo eso, pues porque es mucho trabajo. O sea, mientras hago un video, ya puedo probar siete pedales. ¿Se me entiendes? Entonces, pero me gusta probar, me gusta probar, me gusta mirar los colores, mirar en la línea de grabación como las diferencias del nivel de compresión que tenga cada pedal. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Y por qué me gusta? Porque son como los colores que uno le puede dar. Obviamente hay personas, incluso yo antes, yo pensaba que todo eso era igual. Ya después de que uno va probando uno, va probando otra cosa, va probando eso, se da cuenta de las diferencias que hay. Entonces, en el caso tuyo, exacto, las guitarras, muy diferente. Incluso a pesar de que tengas, ¿cuántas Grets tienes? ¿Como seis? Yo tengo seis, sí. Seis Grets. Deben tener diferencias, o sea, una es más, el cuerpo es más grande, es hueca, la otra es sólida, diferentes pick-ups, diferentes maderas. Entonces, eso es algo que pasa, que pasa mucho de las guitarras y del sonido, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno eso, Cris, chévere eso que nos cuentas. Vamos a pasar a una parte de preguntas. Tú hace poquito publicaste que querías como una Strat. Cuéntanos por qué, Cris, ahorita no tiene una Strat. Es que conmigo es que no siento mucho la conexión con esa guitarra, como el feeling que tiene, para mí no es muy cómodo. Ya tengo dos o tres Strat que he comprado en el pasado y las vendí porque no, pues primero era, es que un Strat tiene un sonido más, en inglés la palabra es como thin, no sé cómo se dice eso en español, más thin, no muy grueso, más, no sé, ¿cómo es la palabra ahí? Sí, sería como delgado, creo. Delgado o algo así, me encanta como cuando escucho a Javier que toca una, me gusta ese sonido, pero yo personalmente no puedo usar mucho un Strat. Pero sí, como esa Strat que tengo en ese video, es de Roll Like Guitars, esa Strat sí toca muy bien, tiene un sonido muy, muy bien. Thin, ¿así? Thin como se escribió acá, Thin. Bien, ajá, está T-H-I-N, ajá, delgado. Sí, delgado, ajá. Pero, sí, pero yo quiero intentar, pero esa es la razón que me metí como un Telecaster, porque es una guitarra que también tiene un sonido como un Strat similar, pero no tan extremo. Y me gusta mucho el Telecaster, pero yo pienso que ya es tiempo que puedo ya tener un Strat y como meter ese sonido un poco, lo que estoy haciendo. Tenía una reunión con Fender en Aurel. Ellos me estaban hablando de unas cosas, de hacer algo junto. Nunca pasó eso por la pandemia, pero sería bueno tener algo de ellos ahí en mi conexión también. Claro, y aparte, pues para sonidos, ¿no? Intentar mirar. En mi caso sí ha sido lo contrario. A mí, digamos, las tipo Strato, me gusta mucho ese sonido. Y tipo Tele, pero para mí, si mi guitarra preferida, está. Me encanta esta guitarra, o sea, me gusta mucho. Pues no, este es como mi trofeo. Como lo llamé la primera vez, mi primer guitarra pro o chévere. ¿Esta es una Sur? Sí, una Sur. Guau, that's nice. Sí, es que iba a hacer, Carlos. Sí, porque deberías hablarte con la compañía. A ver, a ver que si te mandan una. Hay guitarras muy chéveres. Y me gusta mucho ese sonido. Ahorita estoy con el tema de unas 3.35, 3.39, que es como un sonido que ahorita no tengo, Les Paul. Pero esperar, esperar a ver qué pasa. Pero genial, Cris, súper. A ver, vamos a checar ahora las preguntas, muchachos. Si quieren hacer preguntas, yo había hecho en el post que yo hice en mi Instagram. Así que vayan al Instagram y si quieren hacer preguntas, las hacen desde ahí. Porque ya les había dado prioridad a las personas que primeramente comentaron aquí. Entonces vamos con preguntas. Una pregunta dice, como tú eres famoso en el tema de los presets, que si vas a hacer presets para la Pod Go. Ah, sí, eso sí es algo que quiero hacer. No, ahorita no he logrado porque tengo mucho de mi enfoque en serie online, en grabando contenido, todo eso. Pero sí, la Pod Go sería un buen pedal para hacer presets. Porque lo que he mirado de ese pedal está muy, muy bueno. Un amigo mío que se llama Doug Doppler, él tiene un Pod Go, le mandaron, Linesix le mandó muchas cosas y él subió un video tocándolo ahí. Y está increíble ese pedal, se mira muy, muy bien. Se supone que el Pod Go es de la misma línea Helix, ¿no? O sea, no se podrían meter los mismos presets tal vez que tú tienes a la Pod Go o de la HX. No, yo pienso que no, yo pienso que porque es como otra, como con el Helix y el HX, tampoco no. Ah, no se puede tampoco. No se puede, no. Yo pienso que sí puedes copiar como los bloques, pero todo un preset interno no se puede. Ok, listo. Entonces, bueno, la pregunta es que sí le vas a hacer. Sí, claro, eso sí viene. Mira, tengo un compa aquí que se llama Santo Ponce. Estoy preguntando cómo me puedo hacer, suscribirme a Sede Online. Esa era otra pregunta a la que iba. Sí, puedes ir a mi página que es chrisrochaguitar.com. Ahí puedes inscribirte, ahí puedes suscribirte, ser parte de la comunidad. Y para mí, Sede Online es eso, es una comunidad, tenemos, estamos conectados constantemente en Facebook. Tengo un grupo privado y ahí los alumnos piden cosas. A veces uno me pidió hacer un video, cómo combinar un pedal análogo con un multi-efecto. Entonces, ese es un video que yo tengo que hacer. Claro. Ahí estamos con diferentes tomas. Acabo de subir un curso sobre el blues. Y como yo toco el blues, enseño mis licks favoritas. Entonces, si quieres suscribirte ahí en mi página, chrisrochaguitar.com, ahí te puedes. Eso está chévere. Incluso lo del blues en mi canal, pronto esperen algo de lo que aprendí ahí con Chris. Porque, en serio, esos cursos están chéveres. Incluso íbamos a hablar de eso ahorita, también. Bien. Pero bien, ahí está Sierra Online, ya saben, pueden ir a la página de Chris. Una pregunta más, dice, mi pregunta es, tips para convertir una melodía sencilla a que sea más interesante. Ok. Entonces, lo que pasa ahí es que cuando, es como yo construyo mis solos. Yo empiezo con una melodía, como yo canto una melodía, yo empiezo con eso. Ven, ven que sí, a ver si yo puedo fijar tu comentario. Espérame a ver. Voy a mirar, ah sí, sí puedo fijar tu comentario. Ya lo fijé para que siempre esté ahí la página. Ah, ok, súper, súper. Yo empiezo con una melodía sencilla, pero a veces me gusta combinar como escalas, o como se dice, runs en español, Sebastián, como un run. Bueno, es que yo en inglés, soy malo. Como una línea, ¿no? Ok. Un poquito de velocidad, un lick, algo así. Entonces, empiezo con melodías, algo que es una melodía, es un gancho, y luego dentro de eso, meto como un lick, un lick así de guitarista, ¿no? Un poco de velocidad, pero mezclarlo con una melodía que suena bien. Genial. Dice, ¿cuál es tu guitarra favorita? Ahorita mi guitarra favorita, pienso que es la Penguin. La Penguin, la blanquita. A mí esa también me gusta mucho. Sí. Genial. Pero ahora yo quiero cambiar esa pregunta para añadirle algo más que también la preguntamos en el live pasado a Javier. Y es, si tuvieras, no sé, pasó algo, solo te tienes que quedar con una guitarra para tocar, producir, todo lo que tú quieras. ¿Con qué guitarra te quedas? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que ahorita es dentro de la Penguin y la Sparkle. Ok, ¿cuál es la Sparkle? O sea, señárala por ahí. Sí, la Gris. Ah, la Gris, la Gris, la Gris. Ya, ok, perfecto, listo. Bien. Bueno, es que me están preguntando que cómo terminaste guitarra de Mielsa Marcos, pero tú ya lo dijiste. Si algunas personas de los que están aquí no saben, digamos, todo eso en el live, va a quedar todo guardado. Entonces, para que lo vuelvan a ver, porque, pues, Cris ya respondió eso. Listo. Una pregunta también interesante. ¿Cómo se debe tocar la guitarra en la iglesia cuando eres el único guitarrista y cuando hay varias guitarras en la canción? ¿Qué hago para llenar más en las canciones? Bueno, pues, ahí hay dos maneras, ¿no? Si tienes la secuencia, eso te va a ayudar mucho. Pero lo que yo hago, yo saco como las partes que tienen más prioridad. Entonces, a veces, si soy el único guitarrista y no hay secuencia, yo tengo que como llenar más. Y en este momento yo uso mucho como el delay, overdrive, eso para darle más cuerpo a la guitarra. Yo tengo como, muchos me conocen de, yo tomo mucho espacio. Si estoy un set y estoy tocando, si yo tengo, no sé si es bueno o es malo, pero yo sí tomo mucho espacio. Y eso es porque a mí me gusta usar mucho los delays, los reverbs, el overdrive. Pero sí, tienes que tomar como las partes que son más importantes, las melodías que son muy importantes. Si eres el único, tienes que hacer eso. Genial. Listo. Dice, quería hacer una pregunta. ¿Cómo empezar en el mundo de la música o qué tips nos darías como músicos? Eso es una buena pregunta. Hoy en día tenemos los redes que son bien importantes. Y Sebastián, tú sabes de eso, porque tú te mueves mucho, mucho en las redes. Una de las razones que tenemos 200 personas conectadas ahorita es porque el trabajo que tú has hecho. Tú le das duro, sigues videos, subes videos, la gente te critica, pero eso no vale, no importa. Tú estás dándole, bro. Y eso es bien importante. Hay muchos guitaristas que me dicen, hasta ahorita en el chat, mire, ¿por qué? Yo no tengo guitarras y yo tengo esas, y están ahí hablando y yo no tengo eso. Es por trabajar. Tienes que darle duro. Duro ahí. Hoy tenemos esa herramienta que no tenían los anteriores de nosotros, los redes. Es una herramienta muy importante. Suba videos ahí tocando en tu casa, no sé, en la iglesia. Grábate, suba videos. Muévate, muévate. Porque las compañías que te van a dar un patrocino es porque vas a mover algo para ellos. Entonces tienes que tener eso en mente. Si quieres hacer más cosas, tienes que moverte, tienes que trabajar. Y aparte de eso, también le quiero agregar lo que tú mencionaste al principio. Tú nos contabas en tu historia al principio que producías y que el estudio era una parte del baño y que luego aquí, luego que lo que ahorrabas, dos mil dólares en equipo y así. O sea, tú prácticamente trabajabas para eso. Yo cuando pude conseguir mi Pod HD 500, que le dicen en inglés, la Pod HD 500, yo repartí empanadas. Yo iba con una cicla y iba donde un señor cerca que hacía empanadas. No sé si sabes cuáles son las empanadas, ¿sabes? ¿Cuáles son? Me encantan empanadas, bro, me encantan. Empanadas, las empanadas. ¿Dime? Hasta ahorita tengo hambre y me antojan las empanadas. Sí, hombre, aquí tú, yo aquí puedo bajar de mi apartamento, bajo, y aquí cerca hay un lugar de empanadas, mira. Pero bien, yo repartí empanadas, tenía, yo salí del colegio a los 15 años y después empecé a repartir empanadas. Así toda la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y ahí que trabajé como unos 3, 4 meses y pude pagar una parte del Pod HD 500 trabajando, haciendo videos. Al principio, digamos, en mi caso cuando hacía videos, nadie los veía, muy pocos los veían. Después ya gente los empezó a ver. Ya después de muchos años, empresas me contactaron, yo llamé a empresas, pero todo es como trabajar, darle. Es la única manera. No creo que haya de otra también. Exacto. Bien. Aquí otra pregunta, que es un amigo que es de Urgen, dice, ¿qué recomiendas vivir? Espera, ¿qué recomiendas para vivir de la música y de la guitarra eléctrica? Creo que es más o menos lo mismo que estamos hablando, pero ¿tú qué podrías añadir más a eso, Cris? Bueno, pues vivir de la música, yo le digo mucho de esto a mis amigos que quieren hacer la misma cosa. Es bien importante. Bueno, primeramente, si vas a vivir de eso, tienes que tener talento. Tienes que estudiar, tienes que practicar, practicar. Y más de eso, porque no solo es talento, ¿no? Hay muchas cosas ahí metidas, pero yo, como yo vivo mi vida, yo tengo mis negocios de diferentes cosas. Yo tengo una tienda y tengo mis presets. Yo trabajo en el estudio de arreglar. A veces otros productores me contratan para grabar guitarras. Tengo un online store, que es una tienda. Yo arreglo por diferentes productores. Grabo las guitarras. Grabo también batería aquí en el estudio para otros clientes, otros productores. Ahora estoy viajando. Ahorita no, pero antes de la pandemia estaba viajando. Entonces, ahí comienza Marcos. Esas son, ya son cinco diferentes maneras de hacer dinero. Ahora ya tengo serie online. Pero si quieres vivir de la música, tienes que tener diferentes cosas pasando. Tienes que, tienes que, ahí en la iglesia también hay lugares que la iglesia también paga. Dice que en Latinoamérica no pasa mucho, pero tienes que buscar diferentes maneras de hacer dinero en la música. Y a veces se toma tiempo, pero si trabajas duro sí lo puedes lograr. Ok, quiero tal vez agregarte algo. Y sí, lo que tú dices aquí en Latinoamérica muchas veces no se paga. Por el tema de que se habla mucho del servicio. Pero igual, una cosa es servicio, una cosa es trabajo. Porque hay muchas iglesias que creen que el trabajo es un servicio. Entonces, hay que checar eso aquí en Latinoamérica. Ya se está cambiando un poco como el pensamiento. Está bien servir, eso no está mal. Sin embargo, sí, a veces se tiende a más un trabajo que un servicio. Sí, pero bueno. Chévere. Que si, una pregunta dice, ¿tú te superas cada día a ti mismo? ¿O estudias más cada día? ¿O cómo le haces? Bueno, pues, ahorita estoy en una etapa que sí quiero aprender. Estoy ahí en YouTube, está increíble. Yo busco cosas. Y para mí no es tanto empezar algo de sincero. Solo escuchar algo que me va a ayudar a expandirle a lo que yo sé. Estoy trabajando ahorita en mi técnica de la gado. Que es algo bien diferente que yo normalmente no hago. Ahora sí tengo un curso que ya viene para hacer online, que es no solo para mis alumnos, pero es para mí. Un amigo que es, como dicen en Watt, es una máquina. Una máquina como tocar. Él toca increíble. Él me va a hacer un curso de velocidad. Solo eso. Velocidad. Cómo tener una técnica más rápido, más rápido. Y ese curso me va a subir dentro de como dos o tres semanas en serie online. Y ese curso es para mí. Yo voy a tirar ese curso. Increíble. Cosas así. Que me sacan de la onda, que algo que no me va a ayudar. Porque a veces el guitarista en música te queda en una caja y ahí estás, ¿no? En tu zona así, cómodo. Y a veces es bueno sacarte de eso e intentar tratar diferentes cosas, diferentes técnicas, diferentes sonidos. Todo eso hay que seguir dándole. Genial. Entonces, bien. Eso es algo que me gusta porque tú mismo estás diciendo, yo también sigo estudiando. Quiero estudiar y quiero aprender. Es algo muy importante, ¿no? Eso es algo muy importante. Siempre querer avanzar. Yo creo que en la música es algo que uno no deja de aprender, ¿no? O sea, la música es algo que es tan enorme. Y más en tu caso como productor. O sea, que expandes más la música en todo lado, Cris. Genial. Es muy importante. Amigo, muy chévere este momento. Para finalizar, quiero que nos, ya nos hablaste en el primer live sobre CR Online, pero quiero que invites a la gente de lo que tú haces en tema de CR Online. O sea, dale, cuéntanos ahí. Sí, no, pues CR Online es eso. Es una comunidad porque yo sé que hoy en día hay muchas herramientas. Tenemos YouTube o de ahí puedes buscar cosas, hallar diferentes cosas. Pero CR Online es un lugar donde tienes todo. Ahí tenemos contenido de teoría. Tenemos contenido de lo básico a lo más avanzado. Ahora yo estoy, el básico ya está ahí. El pensum ya está ahí de todo, de slide, de escalas, de lo que sea. Ya tenemos todo. Ahora estoy trabajando más cosas como yo grabo mis guitarras en el estudio. Ese es otro video que estoy trabajando ahorita, que es explicar desde cero cómo yo construyo una canción en el estudio de guitarra. Que para mí, esas son cosas que no vas a hallar en otros lugares. Los secretos que la gente no quiere enseñar, ¿no? Yo quiero tirar todo ahí. Todos mis secretos. O sea, ahora estoy trabajando en un pensum de producción. Yo quiero hacer un curso completo. Cómo producir un disco. Cómo desde cero, cómo yo empiezo, cómo empiezo el arreglo. Cómo construyo mi batería así programada. Cómo hago el micrófono, el microfoneo, la batería. Y después de eso, ¿qué voy a hacer adentro de Pro Tools para que la batería suena así grande? Todas esas técnicas ya estoy trabajando. Y eso ya viene en CD Online. Ahora lo que ya está ahí son como un curso de blues. Ahora estoy trabajando un curso de acústica. Cómo tocar acústica, diferentes afinaciones. Y también cómo yo grabo la acústica en el estudio. Entonces, todas esas cosas que no vas a hallar en otros lugares. Son cosas que yo soy. Es como somos los primeros en el mundo latino haciendo esto. Un plan de subscription. Ahí están los alumnos conectados. Cada semana tenemos una reunión en Zoom. Donde hablamos de diferentes cosas. Si los alumnos tienen dudas, ahí hablamos. Ahí estamos conectados. Es algo muy, para mí, es algo muy especial. Que la gente ahorita no puedes encontrar eso en otro lado. Genial. Genial, Cris. Genial todo eso. Es algo muy chévere. Porque nos vas a compartir, literal, todos tus tips. Yo he mirado. Para los que no saben, yo estoy ahí. He mirado porque a mí me gusta aprender. A mí algo que me caracteriza es que me gusta aprender. Me gusta. O sea, me gusta aprender los tips de Cris. ¿Qué hace Cris? ¿Qué checa Cris? Entonces, es algo que me encanta. Y he visto varios tips muy buenos, importantes. Estoy esperando ese también de producción. Para el tema de las guitarras. O sea, es algo muy amplio. Y es algo muy chévere. Si tienes la oportunidad de poder estar ahí, está genial. Porque se puede aprender bastante. Hay cosas básicas, intermedio. Creo que tú dijiste, Andrés, en el live pasado. Que creo que van a ser cosas más intermedias y avanzadas. ¿Correcto? Solo que están ahí. Obviamente es un contenido que se va subiendo. No sé cada cuánto, pero se va subiendo. Sí, casi cada semana tenemos algo nuevo. Y sí, ahorita estamos trabajando más en lo avanzado. Porque ya tenemos todo lo básico ahí. Ahora es las cosas. Pero la cosa es que no todos están en ese nivel. Entonces, ahí estamos ahí subiendo contenido. También estamos escuchando mucho a los alumnos. Si falta algo. Si ellos dicen, mira, no sé cómo hacer esto. Vamos a trabajar en eso. Entonces, estamos escuchando mucho la dirección. Nos llevamos. Y es algo súper increíble para mí. Estoy disfrutando ese tiempo mucho con ellos. Genial, Cris. Bueno, muy chévere. En serio, fue un momento muy bonito. Muy grato, Cris. Nos pudiste enseñar bastantes cosas. Nos pudiste contar bastantes cosas. La última anécdota, sí, para recordar. Resulta que Cris, el año pasado, el año pasado, vino acá a Colombia. Vino al... ¿Cómo se llama ese lugar? Ni yo que vivo acá. La iglesia de G12, ¿no? Ah, ok. No, fue una iglesia. Royal Center, ¿no fue ahí? No sé. No recuerdo. ¿No te acuerdas? No recuerdo. Bueno, yo me acuerdo que tú viniste al Royal Center, al Royal, acá en Colombia. Y ese día, Cris, me hablé. Bro, mañana voy a estar en Bogotá. Ta, ta, ta. Veámonos. Porque habíamos hablado antes para vernos. Pero preciso. Eso fue un domingo. O sea, bro, no pudiste venir otro día. Porque ese día yo estaba grabando el primer sencillo que grabé con mi esposa. Que se llamaba Tu Perfecto Amor. Y todos los músicos podían el domingo. Y en la noche. O sea, yo creo que nadie en el mundo, nadie, absolutamente nadie, graba un domingo en la noche. Precisó ese día, yo sí. Y precisó ese día, Cris, estaba acá en Bogotá. ¿Sí que, bro? Sí fue en el Royal Center. Ahora sí recuerdo. Sí, en el Royal. Me acuerdo porque un amigo, varios amigos tenían fotos contigo allá y fue en el Royal Center. Entonces, sí, me acuerdo esa vez, bro. Pero bueno, cuando se acabe esta pandemia, cuando vengas, te invito a unas empanadas, bro. Sí, bueno, hay que hacer algo. La siguiente, cuando regreso ahí, vamos a hacer algo juntos. Genial. Y la otra. Ah, eso es algo que me preguntaron mucho. Nosotros hicimos, bueno, Cris hizo como tal la canción, la de Reckless. Cris Love. Luego, entre yo, le pudimos hacer una adaptación a la guitarra junto conmigo. La gente me pregunta mucho esa pista. Que si pueden conseguir esa pista contigo. ¿Cómo se puede conseguir? Sí, ahí en mi página web, ahí la tengo. Cris Rocha Guitarra.com. Ahí está la secuencia y la pista. En MP3. Ok, entonces, para la gente que quiere esa secuencia y demás, creo que, no sé si Cris le va a sacar el tutorial, la parte tuya, pero yo pienso sacar el tutorial de la parte mía para que se la puedan aprender. Varios ahí nos han etiquetado. Entonces, ahí ya está la pista ahí, la tiene Cris. Y pronto yo voy a subir el tutorial de mi parte. Cris después subirá la de la parte. Dale, amigo. Cris, muchas gracias. Si me permites, vamos a orar por este tiempo y terminamos este momento, si te parece. Listo. Señor Padre, gracias por este live. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por las personas que se conectaron. Gracias, Señor, porque sé que pudiste hablar por medio de Cris, por medio de este live, para que muchas personas aquí puedan enfocarse cada vez más a tu llamado, a tu servicio, a todo lo que tú quieras con cada una de las personas que están aquí. Dios, gracias por la vida de Cris. Gracias por su equipo, su familia, su esposa, sus hijos. Gracias, Señor, por la vida de ellos, Señor. Y te pido algo, Señor, y es que sigue dándole a Cris todo ese talento, todas esas melodías que impactan, que muchos de aquí hemos escuchado, esas melodías que impactan en la iglesia, que impactan y que trascienden, que van cada vez más allá, Señor. Gracias por la vida, Cris. Gracias por todo lo que él hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cris, amigo, chévere tenerte aquí. Después, bueno, después ahí estamos hablando cualquier cosa. Este video lo van a encontrar aquí en Instagram TV, van a encontrarlo en YouTube la próxima semana, tal vez el miércoles, lo pueden encontrar ya disponible en YouTube para que vayan y lo chequen. Y eso es todo. Que Dios los bendiga a todos, Cris. Dios te bendiga, bro. Gracias, Sebastián. Cuídate, que Dios te bendiga y nos vemos una próxima entonces. Así es. Listo. Bye a todos. Chao, Cris. Chao a todos. Bye.